Muy buenas, bienvenidos un día más a Cocina con Sandra Hoy, siguiendo con las recetas típicas de Semana Santa, vamos a hacer unas riquísimas torrijas Vamos a hacer la receta y en un ratito vemos cómo han quedado Estos son los ingredientes que vamos a necesitar, también los podéis encontrar abajo en la cajita de información Lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo a fuego medio los dos vasos de leche Le añadiremos también la piel del limón, la piel de naranja y la ramita de canela Una vez que empieza a hervir, apagamos el fuego y añadimos las dos cucharadas de azúcar Removemos y dejamos enfriar Yo voy a hacer las torrijas con pan de barra, pero si lo preferís, también venden pan especial para torrijas Es un pan tipo molde, pero más gordito Cortamos toda la barra, excepto los picos Y lo haremos así, en forma diagonal De esta manera, las rebanadas quedarán más alargadas Una vez que la leche esté totalmente fría, vamos a empapar el pan Con un cazo o una cuchara, vamos a ir poniéndole la leche por encima Es importante que dejéis enfriar la leche totalmente Porque si se la ponéis caliente, el pan se va a deshacer Una vez que tengamos todas las rebanadas bien empapadas, las vamos a pasar a un corador De esta manera, soltarán el exceso de leche Y ahora, vamos a ir pasando todas las rebanadas por el huevo Las vamos a pasar por todas partes Una vez que esté el fuego caliente, las vamos poniendo para que se hagan El fuego no es necesario que esté a una temperatura alta Lo pondremos a una temperatura media para que se vayan haciendo poquito a poco y no se quemen Una vez que estén doraditas por un lado, les daremos la vuelta para que se hagan también por el otro Ahora que ya están hechas por los dos lados, las vamos sacando y las pasamos a una bandeja con papel absorbente Para que absorba el aceite A continuación, ponemos en un plato el azúcar y la canela al gusto Y lo mezclamos bien Ahora, vamos pasando todas las torrijas por el azúcar con canela Las rebozaremos bien por todas partes Como veis, mientras voy rebozando unas, tengo otras en la sartén Y así, vamos haciendo con todas Y mirad que platazo de torrijas que nos ha salido Y que os voy a decir de la pintaza que tienen estas torrijas Tienen un sabor increíble Ahora, como siempre, os voy a partir una por la mitad Para que veáis la pintaza y lo jugosita que es por dentro ¿Qué os parece la pinta que tiene? Os animo a que compartáis este vídeo en las redes sociales Para que ninguno de vuestros amigos se pierda esta receta Espero que os haya gustado la receta de hoy Si es así, dadle al me gusta Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Es totalmente gratis Y como siempre, os espero aquí abajo en comentarios Ahora, voy a probar estas torrijas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!